Los mejores estudiantes y docentes del país fueron exaltados en Cali por la ministra de Educación en la Noche de Excelencia, que se cumplió esta semana en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Más de 1.500 estudiantes de todo el país, como Diego Fernando Castaño, quien recientemente obtuvo uno de los dos únicos puntajes perfectos en las pruebas ICFES o Saber 11, y Romel Steven Prieto Estacio, estudiante de último semestre de Ingeniería Física en la Universidad del Cauca, quien se destacó como el mejor estudiante durante su carrera, fueron galardonados por el Ministerio de Educación como resultado a su dedicación. Es un reconocimiento que se hace el esfuerzo, a la dedicación, a la disciplina, y es una demostración de que podemos lograr las cosas y nos las comprometemos a pesar de todas las dificultades. Me siento muy contento de estar en la noche de la Excelencia Educativa 2023. La invitación por parte del Ministerio de Educación Nacional me hace sentir honrado, y pues es un logro que me enorgullece mucho. Este par de jóvenes, ambos de Buenaventura, hoy son referentes y ejemplos para las futuras generaciones en una ciudad en donde la falta de oportunidades se debe combatir con más educación, tal como se ve en estos resultados. Tengo 23 años y me egresé del INCOMEV cuando tenía 16. Yo sabía que la única salida o la principal salida que podía encontrar estaba en la educación pública, y por eso me matriculé en la Universidad del Cauca en el programa de Ingeniería Física. Bueno, a la juventud bonaverense decirle que aspiren, aspiren en grandes, sueñen, sueñen con ser mejores personas. En total fueron más de 2.700 galardones entregados por el Ministerio de Educación a estudiantes, docentes, colegios y entidades territoriales en un reconocimiento a su excelente desempeño educativo y el aporte al desarrollo de ese sector en el país. Aquí estamos sembrando las bases del futuro que esperamos como nación. Hemos dicho que la educación y la paz son un mismo proyecto, y garantizar que sea así es reconocer a quienes con mucho esfuerzo han logrado excelentes resultados. Los galardonados durante la noche de la excelencia educativa son un claro ejemplo de sacrificio y resiliencia, muchos de ellos de las regiones más apartadas de Colombia.